Es la imagen que tendrá la credencial del grupo de voluntarios que se ha ofrecido para atender a las personas mayores. Se trata de procurar que no le falte asistencia para realizar la compra de alimentos, medicamentos y otros trámites urgentes. A través de la plataforma de colectivos Universo Solidario, el Área de Asuntos Sociales pone en marcha un servicio de asistencia a personas mayores. Se puede solicitar en el teléfono que ven en pantalla, el 678-90-4149. También a este número se puede dirigir el personal voluntario que se quiera sumar para que nada le falte a los mayores que lo soliciten. Lo explicaba hoy el concejal del área, Francisco Terán. Lo que ha hecho este ayuntamiento es crear ese servicio de asistencia a los mayores, que muchas veces están solos y no pueden atender ese producto de primera necesidad o necesitan algo urgente como ir a la farmacia o algo. Hemos creado una red de voluntarios que se coordina todos los servicios sociales con una coordinadora y ahí ya anunciamos hace tiempo esa mesa de Universo Solidario. Ahí están integrados y coordinamos con todas las asociaciones. Por lo tanto, lo que hemos hecho para lanzar un mensaje directo, claro, a la ciudadanía es asumir toda la coordinación desde los servicios sociales en esa mesa de Universo Solidario. Por lo tanto, cualquier voluntario, cualquier usuario que quiera hacer uso del que necesite porque no tiene personas familiares que puedan cuidar de él y sea algo de primera necesidad, pueden llamar a un teléfono que hemos facilitado, que es el 678 90 41 49. O bien, también nos pueden mandar por e-mail a la dirección de correo a universosolidario.com que ha habilitado este ayuntamiento. Desde ahí, si eres un usuario, nosotros coordinaremos con la red de voluntarios que tenemos el mejor de los servicios. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad que así nos dicen el Ministerio de Sanidad y las autoridades competentes. Estar tranquilos, prevención, concibismo, como decía el alcalde, y nada, ofrecemos este servicio más a la ciudadanía. También lo mismo, los voluntarios. Si queréis ser voluntarios, debéis de dirigiros a ese número de teléfono, o bien, como hemos dicho antes, o por e-mail o por WhatsApp, y dejar que sois voluntarios y rellenaréis un formulario que también lo tenemos. Igual que el protocolo de actuación, con las medidas y demás, que os iremos dando poco a poco. La compra diaria, no se trata de hacer una compra, pues venga, voy a hacer para un mes, porque no estamos en ese momento y además hay abastecimiento. Y los supermercados, no hay ninguna preocupación de eso. Se trata de algo que no pueda esperar o que esté solo. Es decir, pues yo antes comía en herva de menganito y ahora no puedo ir porque está cerrado. ¿Qué hago? No como. No se preocupen. Llámenos, que tenemos una red de voluntarios, está todo, hay empresarios que quieren ayudar y le podemos trasladar eso. Una farmacia, no hace falta que salgan las personas mayores. Una farmacia, lo tenemos coordinado, iremos por el medicamento, con el protocolo que está establecido y con todas las medidas de seguridad. Y los voluntarios igual, si uno quiere hacer voluntarios, que no dispersemos el servicio, dirigiros a ese número de teléfono que tenéis en pantalla aquí abajo y os coordinamos perfectamente. Universo Solidario está para eso. Los interesados en participar como voluntarios o bien aquellos mayores que quieran recibir este servicio pueden solicitarlo por el teléfono indicado o a través del correo universosolidario.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!